... Nos encontramos en esta ocasión en la oficina principal de Tiendas El Único que están de aniversario en estos días y vamos a tener una breve conversación con su presidente el señor Vicente Medrano Taveras con quien vamos a conversar acerca de diferentes tópicos pero nos inquieta Vicente para hacerte una primera pregunta que es de varios, un tanto no halagüeños sobre, algunas personas han comentado que has muerto otros han comentado que ha muerto alguna familia, que se yo han dado algunos comentarios ¿Cómo anda la familia Medrano realmente de El Único? ¿Todo está marchando bien en la tienda y en la familia? Gracias a Dios estamos muy bien nosotros gracias a Dios no sufrimos de ningún quebranto nuestro sufrimiento siempre ha sido hacer el bien pensar en nuestro prójimo ese ha sido el sufrimiento en sí y es un sufrimiento que en vez de traerte pena lo que te trae es alegría nosotros siempre nos hemos preocupado por nuestro prójimo desde que llegamos aquí para nadie es una historia que nosotros llegamos aquí en un camioncito vendiendo la calle y hasta hoy gracias a Dios hemos logrado lo que hemos conseguido hasta ahora no tenemos nada en contra, no hemos tenido problemas gracias a Dios con justicia ni nada y esos comentarios no sé de dónde vendrán hablar en contra de que estamos enfermos, que se ha muerto uno, que ha habido un accidente con respecto a la muerte yo estoy ahora en la iglesia, yo visito la iglesia adventista a la muerte no le temo dijo Pablo el morir en Cristo es ganancia y ese es mi propósito servirle a mi prójimo y si alguien ha querido o está intencionado en eso pues dio a cada quien le pidiera cuenta Vicente, ¿de dónde entiendes tú que vendrán estos comentarios y cuáles serían los motivos? no tengo ni idea realmente porque yo trato siempre de no ofender a nadie de siempre andar por mi camino, marchar yo vivo en otra banda a mí nadie me ha visto prácticamente, diría, nunca en una discoteca, ni un centro de juego, ni de espectáculo, ni güey yo de aquí a mi casa, a mi trabajo que fue lo que me enseñó mi familia Vicente, aquí el único se ha convertido en el lugar de donde vienen los que quieren hacer los chelitos gomas y que realmente los especiales que tú tienes los barrios, los parajes vienen al único y eso ha convertido al único en cuando la gente iba a la capital a buscar las cosas baratas y las tienen igual ¿será eso lo que ha provocado ciertas reacciones? podría ser pero no creo que haya un colega comerciante que sea capaz de eso no creo que haya nadie porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de progresar de echar hacia adelante y vemos que en las Duartes están todas las tiendas de una lado o de la otra y todos son amigos hacen su competencia o sea, se hacen su pleito diríamos comercialmente pero en sí de personal a otros son primos son familias son españoles son gente que han venido de otros países y han venido a nuestro país y han tenido la oportunidad de hacer negocio ¿por qué yo que soy dominicano no puedo hacer negocio en Igüey? donde tengo tanta gente que quiero y que yo amo y que me aman y que respeto que le he hecho tanta gente que viene aquí o sea, no sé por qué pero lo que tú sabes es que la competencia a veces trae porque la competencia y además que hay una persona que se haya dedicado a darle facilidades en los precios y la calidad a la gente eso tú crees que no crea también podría tener su diría no sé podría pero no tengo no quiero hacer un juicio a nadie porque no es bueno solamente Dios es quien le va a hacer el juicio los amigos que vienen a comprar aquí a lo único ¿qué mensaje tendría tú para ellos? le podría decir que estamos de aniversario y que precisamente ahora tenemos aquí vamos a tener durante 15 días personas de los laboratorios de cosméticos y esas cosas que no van a las clientes cuando compren un producto se lo van a aplicar gratis estamos recibiendo ahora mismo un tremendo flugón de plásticos para dar el 2x1 uno usted compra 12 12 se lleva 3 por ejemplo y esas cosas muchas ofertas usted puede ver que mi negocio siempre está lleno porque aquí pensamos en el prójimo Dios dijo cuando habló de los 10 mandamientos que le preguntaron Jesús perdón dice los 10 mandamientos los 10 mandamientos se reducen en dos amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo yo diría que la vida sin prójimo no tendría sentido muchas personas buscan la ventaja en todo lo que compran aunque sea de 5 centavos pero yo vi ahí por ejemplo unas sillas que tú las vendías a creo que me dijiste a 125 y la veo ahora a 90 pesos o sea que hay personas que se están ganando ahí ya sí señor no eso son ofertas que te dan siempre cada aniversario por ejemplo aparte de que siempre hemos pensado en darle las mejores ofertas a nuestros clientes y las fábricas de plástico nos mandan esas ofertas por ejemplo para los aniversarios otras personas a veces lo usan y lo dejan igual pero yo no yo lo que no es mío no lo quiero Vicente ¿qué tiempo va a durar la tienda en aniversario ofreciendo estos especiales a los amigos que vienen a comprar aquí? estamos haciendo espacio para la época escolar y vamos a durar 15 días con los especiales de aniversario para hacer espacio para los útiles escolares que van a estar más baratos con Dios mediante estando yo vivo o muerto van a estar más baratos que nunca Vicente una última pregunta todas esas desinformaciones que proceden una vez de mala fe otra vez uno no sabe si es el tipo de propaganda que a veces se convierte que no hay mal que por bien no venga tú ¿qué podías decirnos? ¿cuál es la ventaja que le sacamos a esa desinformación? bueno hoy ha venido mucha gente aquí a preguntar por ejemplo a ver si fue verdad que estoy muerto esto con otro y después que están aquí algo se lleva porque hay tantas cosas baratas que algo tienen que llevar o sea en realidad en vez de hacernos daño nos hace bien la propaganda continúa si señor es bien o mal pero se habla de ti si así es la vida se habla de Lory Vicente una pregunta para poner un tono poco jocoso a todos esos comentarios lamentables ¿por qué usted siempre viste de bermuda? nos llama eso la atención y la gente siempre se pregunta esto ¿por qué Vicente Medrano siempre viste de bermuda? cuando yo vine aquí yo andaba en la calle yo cogía bastante calor y lo más freco que hay es una bermuda por ejemplo y aparte de eso a veces vemos que el señor que hizo el secuestro o el asesino tal tiene un saco y una corbata por eso que se dice que el hábito no es el monje o sea vestimos siempre lo más práctico lo más cómodo ya que los turistas no son de aquí y pagan tanto dinero para ponerse en la bermuda en nuestro país ¿por qué nosotros no ponernos la gratis y vivir felices? ¿cuántos aniversarios cumple el único ya de estar aquí? tenemos ocho años que llegamos a Higüey cuando llegamos a Higüey nos conocieron a la canya de Sabica estaban en Ceibo los martes los jueves estamos en la laguna de Lisibón estábamos y en otra banda los miércoles cuando llegamos aquí fuimos donde el señor Leonel Taveras y la hija de él nos dijo a nosotros yo andaba buscando alojamiento en la estación Texaco es de Neneno mi hermano allá tú puedes guardar el camión ahí duramos durmiendo durante tres meses yo dormía delante en el camión y los empleados dormían atrás encima de una colcha y un playbook siempre hemos tratado de hacer las cosas dignamente limpiamente en Higüey nos conoces le agradecemos mucho a nuestro pueblo de Higüey que nos ha respaldado tanto se han beneficiado realmente porque cuando la gente tenía que ir a Santo Domingo a comprar la mercancía tan cara ya nosotros la tenemos aquí a un super precio Vicente se presume que cuando arranquen los precios de los útiles escolares van a ser más baratos que en Santo Domingo aquí en la tienda el único no podríamos ser prácticamente magos para que sean más baratos porque a pesar de que Santo Domingo recibe demasiada competencia eso para nadie es una noticia diría en Santo Domingo las cosas están demasiado competitivas pero si vamos a tener lo que no esté más barato estará igual pero no más caro ¿cuándo comenzará esa especial? el especial de los escolares comenzará el día 5 de agosto vamos a sacar de todo barato tenemos mucha mercancía del otro año la mercancía ha subido pero le vamos a dar la oportunidad a nuestros clientes que la compren a precios del año pasado don Vicente una última pregunta por nuestra parte ¿tiendas el único tiene planes de expansión en los próximos meses? ¿vamos a expandir? ¿vamos a crecer? la tienda el único dice se vende hace un año porque la carrera del comercio no es que uno sea egoísta es que no se puede parar es una carrera que si tú te detienes los demás te pasan por encima entonces siempre tendremos que seguir ampliando esto siempre tendrá que seguir hacia adelante no sé cuando pensaremos pero estamos pensando en una plaza grande en grande en las afueras de Higüey pero en Higüey o sea por ejemplo puede ser la carretera de la otra banda carretera del Seibo carretera Yuma vamos a ampliarnos con Dios mediante eso es nuestro proyecto hacer una plaza en grande donde la gente pueda ir cómodamente tranquilamente para que disfrute de nuestros precios bien ya al final de esta entrevista Vicente vamos a cualquier mensaje o cualquier otro dato que a nosotros se nos haya equipado y que tú quieras agregar para los amigos televidentes si podría decirle que aquí tiene un amigo que lo quiere que los ama y que los respeta y que con Dios mediante seguirá viviendo y habrán muchos más especiales porque aquí pensamos en nuestro prójimo el comerciante que solamente empieza en él vive fracasado yo pienso en el que me fía mi mercancía y quien me la compra y si me queda algo yo me siento satisfecho por eso yo he hecho buenos negocios que Dios le bendiga y Vicente Medrano le quiere mucho y ya es un pata blanca porque tengo 8 años en otra banda y ya soy un pata blanca así que le queremos con todo amor y respeto muchísimas gracias y ya es un pata blanca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!